Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Mi nombre es Felipe Sánchez, soy el director general de Wingu Networks, una empresa del grupo Kio Networks, una empresa dedicada a proveer servicios en la nube para la pequeña y mediana empresa. Antes, bueno, es un verdadero placer estar aquí en Campus Party y ser parte de este evento y me da mucho gusto estar con todos ustedes y les agradezco su presencia el día de hoy. Antes que nada, quiero hablar un poquito de mí. Yo empecé mi carrera profesional hace 28 años con una empresa. Empecé como empresario y justamente yo fui una pyme, ¿no? Tuve una pequeña empresa y fui y experimenté lo que era ser empresario y una pyme. Esa empresa duró 10 años y en 1996 entré, me incorporé a Microsoft. Ahí en Microsoft tuve una carrera de 17 años, estuve trabajando en Microsoft en México, en los Estados Unidos, en Caribe Centroamérica y también en Rusia. Fui lo suficientemente loco para irme con mi familia a vivir a Moscú y estuve por allá tres años siendo el director de mercadotecnia y operaciones de Microsoft Rusia. Una vez terminado mi ciclo en Microsoft, estoy regresando a mis raíces y ahora tengo el honor de manejar una vez más una pyme, Wingu Networks, esta empresa que les comenté al principio. Entonces, bueno, quiero compartir el día de hoy algunas ideas relacionadas con una oportunidad que a mí me parece fantástica. Una oportunidad que ustedes que están o bien ya en el mundo de la tecnología o entrando al mundo de la tecnología que consideren esta como una oportunidad verdaderamente importante y es la de las pequeñas y medianas empresas también conocidas como pymes y el cómo ayudarlas a mejorar la productividad. Ahorita yo les voy a dar algunos datos, algunas ideas que de alguna manera van a ilustrar el por qué considero que es una importante oportunidad. Permítanme iniciar con esta gráfica, una disculpa que está en inglés, pero creo que es importante para mostrarles una buena fotografía de cómo está la situación de las pymes en los Estados Unidos. Un mercado obviamente muy importante y muy grande. Y bueno, aquí lo primero que pueden ver del lado izquierdo para ustedes es el número de pequeñas y medianas empresas en los Estados Unidos. 9.6 millones de empresas. Esto es información del 2012, por lo tanto, el día de hoy es una cantidad todavía mayor. También del lado izquierdo, por la pantalla pueden ver el crecimiento del número de empresas adoptando tecnologías en la nube. Aquí claramente vemos que en el 2009 había un 14% y miren ustedes los crecimientos. 2009, 2010 se va al 20%, 2011 se va al 30% y 2012 se va al 35%. Creciendo de manera muy acelerada y todas estas pequeñas y medianas empresas adoptando más y más tecnologías en la nube. Otro dato importante ahí es que el 98% de las pequeñas y medianas empresas en los Estados Unidos consideran que la tecnología les podría ayudar a su éxito, a tener éxito y a ser más productivos. Y otro dato que seguramente no les sorprende es un dato que vemos ahí al centro de la plámina en donde 42% de estas empresas no tienen un área de IT. Esto obviamente es algo que ustedes conocen y en el caso de México es todavía más importante el número, más grande el número. En fin, esta gráfica presenta esa fotografía. En el siguiente slide vemos otra perspectiva, otra fuente de información en donde como podrán ver algunos de los datos coinciden muy claramente. Primero aquí vemos que muestra un porcentaje de pymes usando las soluciones en la nube, igual que en la lámina pasada, pero de otra fuente. Aquí menciona 14% en el 2010, 28% en el 2011, creciendo un 100% y en el 2011, 42%. En este caso CRN, en este estudio que fue publicado por Computer World, proyecta que este negocio de las pymes, en tecnología de las pymes, va a valer en el año 2014, este año, 100 billones de dólares, 100 mil millones de dólares. Y esto una vez más les da una idea del tamaño de la oportunidad y el tamaño del negocio, en este caso en los Estados Unidos, pero una importante referencia. Ahorita voy a compartir con ustedes algunos datos del mercado mexicano, desde luego. Entonces, bueno, ahora pasamos al siguiente slide y hablemos un poco del mercado de las pymes en México. Según un estudio llamado What Mexican SMBs Want from Cloud and Managed Services, realizado por Cisco Consulting Services este año, es un estudio muy reciente. Estos son los datos que tenemos. Hay 4.4 millones de entidades, 4.4 millones de empresas registradas en México y de ese número, 99% son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Obviamente esto es una estadística que seguramente es muy similar en una gran cantidad de países en el mundo. La gran mayoría de las empresas son pequeñas y medianas, desde luego. Pero, de alguna manera quería darles una idea del tamaño del mercado que estamos hablando específicamente en nuestro país. Otro dato importante es que el 75% de la fuerza laboral en nuestro país trabaja en empresas de menos de 50 empleados, 50 empleados o menos. Ahí también les habla de la importancia que tienen las pymes para la economía nacional y la creación de empleos. Y por otro lado, la contribución que tienen las pymes en la economía del país. 52% del Producto Interno Bruto viene precisamente de las pymes. Y el otro 48% viene del 1% restante que son las empresas grandes, las grandes corporaciones en nuestro país. Entonces, sin duda alguna, esto se presenta como una gran oportunidad para ayudar a esas pymes a mejorar su productividad a través de tecnología. Entonces, si cambiamos de slide, ya vimos entonces que las pymes representan una inmensa mayoría de entidades en el país, en México. Pero también es importante entender que hay un problema muy importante porque la productividad de estas pymes está muy por debajo de las grandes empresas. Eso es un problema porque la economía está basada en las pymes y esas pymes no tienen el nivel de productividad que necesitamos en nuestro país y que se compara con la productividad de las grandes empresas. Entonces, ese es un reto muy, muy grande. En las últimas décadas, en las últimas dos décadas, se ha probado que la tecnología ayuda de manera muy considerable a aumentar la productividad de las empresas. Entonces, esto es lógico. Necesitamos ayudar a las pymes a adoptar tecnología. Sin embargo, hay importantes barreras, como lo dice aquí en la lámina. Hay importantes barreras que encuentran las pymes para adoptar esa tecnología. Las tres barreras más importantes que podría mencionar aquí son, número uno, el costo. Obviamente, ese es un gran reto para las pymes. Número dos, la complejidad de la tecnología. Y número tres, el conocimiento tanto de IT, de tecnologías de información, como de las soluciones que están disponibles para las pymes. Entonces, eso es falta de información para las pymes y ahí es donde creo que hay una gran oportunidad de contribuir. Esos son los principales obstáculos. Quiero hablarles ahora de nueve áreas que me parece que son importantes y dejarlas como un mensaje para todos ustedes. Estos son los principales que deben de considerar cuando piensen en las pymes. Ustedes son jóvenes, están empezando sus carreras profesionales, están inmersos en el mundo de la tecnología, están escogiendo la rama del mundo de la tecnología en donde van a desarrollar sus carreras. Y aquí hay una gran oportunidad. Sin embargo, hay que considerar nueve áreas que son importantes para cuando piensen en atender a las pymes, al mercado de la pequeña y mediana empresa. La primera es esta. Las pymes en México piensan que TI es un habilitador estratégico y se consideran pioneras en la adopción de tecnología en la nube. Hay un estudio que les mencioné hace un momento de Cisco Consulting Services en donde hacen una encuesta, una cantidad muy importante de pequeñas y medianas empresas y se encuentran datos muy interesantes en base a esto. El primero es este que les menciono. En México, las pymes no están dudando en adoptar tecnología, al contrario, piensan que inclusive están adoptando tecnologías de información en la nube antes que otras pymes. O sea, que están siendo innovadores y están liderando el mercado de las pymes. Sin embargo, mientras parecería que las pymes en México están invirtiendo seriamente en TI, no es correcto si lo comparamos con inversiones en otros países del mundo, en donde las pymes están invirtiendo mucho más dinero. Y me refiero evidentemente como porcentaje de sus ventas. Esto representa un potencial reto y también una oportunidad de identificar cuáles son esos principales habilitadores o impedimentos de adopción para servicios de TI. Eso es importante. El segundo, que veo aquí en pantalla, los habilitadores clave para la adopción de productos y servicios de TI están enfocados en eficiencia en el negocio y servicio al cliente. Estas son las cosas que le importan a la pyme. El poder conseguir tecnología, tener acceso a tecnología que les permita mejorar la manera en que producen, la manera en que manejan su negocio y evidentemente la manera en que sirven a sus clientes. Las pymes en México enfrentan muchas preocupaciones todos los días relacionadas con el flujo de efectivo, costos y gastos. Eso es lo que más les ocasiona estrés y problemas. Entonces, definitivamente este es uno de los principales barreras. Pero también quieren tener foco en mejorar la eficiencia y productividad en los negocios y foco en mejorar el servicio al cliente y promover el crecimiento en las ventas. Esto coincide con otro estudio que también revisamos, en este caso de McKinsey, McKinsey Global Survey, en donde también coincide en que estos son exactamente los puntos en los que las pymes se preocupan. Es un punto que definitivamente hay que tomar en cuenta. La tercera de las áreas que les menciono es el costo, la complejidad y la falta de conocimiento son las principales barreras para la adopción de tecnología, que son las que mencionaba al principio. Y evidentemente no será ninguna sorpresa para ustedes que el costo es esa gran barrera, evidentemente, que las pymes tienen. Pero también hay otras dos. Una de ellas es la complejidad. Complejidad, dificultad de uso de soluciones de TI, ya sea porque las pymes no tienen un área de TI, o bien es muy limitada en términos de gente, el tamaño del departamento de TI. Entonces hay una limitación importante de entendimiento de tecnologías, de las tecnologías que existen, disponibles, y el cómo funcionan esas tecnologías. Otra cosa es el valor que ofrece TI. Las soluciones de TI están ahí, pero las pymes no tienen claro cuál es el valor de negocio que les ofrece esa tecnología. Entonces, ahí hay una gran oportunidad de educar y de orientar a las pymes a entender cómo con tecnología pueden tener un valor de negocio. La cuarta es esta que pongo en pantalla. La nube y servicios de suscripción de TI son bien conocidos por las pymes en México y el uso de estos servicios está listo para crecer significativamente. ¿Por qué? Porque las pymes en México aparentemente están muy bien enteradas de lo que es la tecnología en la nube, pero hasta ahí están enteradas, pero no necesariamente la están adoptando. Y ahí es donde existe una gran oportunidad. Obviamente, entre más chica la pyme, menos sabe de tecnologías en la nube y las empresas un poco más grandes tienen un poco más de información. Según el estudio este de Cisco que he mencionado, las empresas de 5 a 19 empleados, las muy, muy pequeñas, tienen el 68% de estas empresas consideran que están muy bien informadas de lo que es la tecnología en la nube. Y si nos vamos a empresas un poco más grandes, empresas de 100 a 249 empleados, el porcentaje sube a 87% de estas empresas que consideran que tienen muy buena información. Este conocimiento de este tipo de tecnologías también se refleja en la manera en que las pymes invierten en su presupuesto de TI, el número de pymes que gastan, para que se den una idea, el número de pymes que gastan el 30% de su presupuesto en TI crecerá del 11% que había en 2012 a 30% en el 2014. Este es un crecimiento de 2.7 veces del 2012 al 2014, dos años, que si bien es importante, todavía está muy, muy por debajo de países como Alemania o los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, insisto, aquí nosotros como mexicanos, estando en el mundo de tecnología, tenemos una gran oportunidad de elevar este nivel de adopción y ayudar a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. La quinta área dice, el crecimiento de la productividad y la reducción de los costos son el principal habilitador para la adopción de servicios en la nube. Y bueno, este tema ya lo tocamos. Es justamente eso, el cómo la tecnología le va a ayudar a las pymes a reducir sus costos y aumentar la productividad, aumentar la manera en que hacen el trabajo. En la sexta, dice, preocupación en torno a la privacidad de los datos, la seguridad, los costos y la falta de personalización para las pymes han prevenido la migración hacia servicios en la nube. Esto es muy importante porque también las pymes tienen una gran preocupación por el tema de seguridad, por la privacidad de los datos, por todos estos temas que están en el aire y que sabemos todos que son un riesgo muy grande para cuando se adopta tecnología y sobre todo hay esta desinformación de la falta de seguridad que existe en la tecnología en la nube. Eso es lo que se cree y hay falta de información porque sabemos y ustedes saben que no es así, que podemos asegurar obviamente la seguridad de los datos y la privacidad aún en servicios en la nube. Un segundo factor es la poca claridad que tiene en relación en torno al retorno de inversión que es lo que les decía, muchas pymes perciben que estos servicios en la nube son inclusive más caros de los servicios que actualmente tienen on-premise y eso es una gran confusión también. El tercer factor pudiera incrementar la adopción de este tipo de tecnologías es que las soluciones que existen tienen demasiadas funcionalidades y características que a veces no necesitan las pymes. Entonces, las pymes no están dispuestas a pagar todas esas funcionalidades y esas características que no necesitan. Entonces, las pymes están buscando soluciones que estén diseñadas específicamente para atender funcionalidad de esa específica pyme. La séptima área, la confianza en los proveedores así como la ayuda que estos proveen para la adopción de servicios en la nube son críticos para acelerar la adopción. Esto es muy importante porque las pymes están buscando proveedores en los que puedan confiar, proveedores que puedan llegar y no solamente venderles tecnología sino además asesorarles en qué, cuál es la tecnología que tienen que comprar, cuál es la tecnología que tienen que buscar. En mi carrera en Microsoft escuché muchísimo el término trusted advisor. En español podríamos decir asesor confiable. Y esto es justamente lo que buscan las empresas. Un asesor confiable, un socio de negocio, un proveedor que verdaderamente llegue y que entienda cuál es la problemática del negocio y que ayude a definir cuál es la tecnología que se tiene que comprar a la que se tiene que adquirir. Recuerdo muy bien una anécdota cuando estaba yo en Microsoft de un alto ejecutivo de Microsoft que nos contaba que tuvo una conversación con un CIO de un banco canadiense muy importante. Y en ese entonces Microsoft estaba apenas arrancando en todo lo que era el tema de Enterprise, el tema de realmente ser un jugador importante en el mundo Enterprise. Y este ejecutivo de Microsoft estaba muy consternado y muy preocupado por entender por qué no podía Microsoft llegar a ser un trusted advisor o un asesor confiable de un banco como este en Canadá. y le pregunta al CIO por qué no podíamos hacer más negocio con ese banco, por qué no se podía acercarse más a las decisiones de negocio que se estaban tomando en el banco y por qué IBM sí lo podía hacer. Entonces el ejecutivo, el CIO del banco le contesta al ejecutivo de Microsoft mira, te lo voy a decir de manera muy sencilla, muy muy sencilla. el ejecutivo de cuenta de IBM que nos atiende lleva 25 años, 25 años siendo el ejecutivo de cuenta de IBM para el banco, 25 años. Cuando hay una junta de consejo del banco invitamos al ejecutivo de cuenta de IBM a que se siente en la junta de consejo y nos ayude en la definición de la estrategia por ser tan importante la relación y la asesoría que existe de este ejecutivo. En el caso de Microsoft en el último año y medio hemos cambiado tres veces al ejecutivo de cuenta y el que tenemos actualmente tiene 25 años de edad. Entonces evidentemente el escenario era muy muy diferente y eso fue un descubrimiento importante para entender la gran diferencia que existía en ambos escenarios. Entonces si lo pasamos al mundo de las pymes evidentemente en el mundo de las pymes empresas como nosotros por ejemplo la empresa que yo represento pues no tenemos ejecutivos de cuenta yendo a atender a las pymes las pymes es un negocio masivo son muchas empresas y evidentemente no escalaría y no sería fácil atender a las pymes con un ejecutivo de cuenta pero hay otras maneras hay maneras a través de obviamente del internet a través de marketplaces en donde las pymes entran al marketplace y ahí se atienden directamente obteniendo información obteniendo las respuestas que necesitan y también a través de call centers en donde la pyme puede hablar por teléfono y puede hacer atendida por un asesor en donde se le orienta pero siempre con la mentalidad de orientar a las pymes de no solamente llegar y venderles por venderles sino orientarlas en términos de cuál es la tecnología que tienen que adquirir el siguiente es el interés en servicios genéricos en la nube es bajo estos servicios deben estar enfocados en resolver problemas específicos del negocio les decía yo hace un momento por ejemplo las pymes tienen muy poco interés en un servicio genérico de infraestructura como servicio ustedes conocen el término de IAS por sus siglas en inglés Infrastructure as a Service bueno las pymes tienen muy poco interés por tener acceso a esos servicios en forma genérica pero qué pasa si tomamos esa infraestructura como servicio y le ponemos una característica para las pymes específicamente en donde las pymes puedan pagar solamente por la infraestructura que consumen o el ancho de banda que consumen eso cambia completamente la fotografía e inmediatamente sube de manera importante el interés por esa infraestructura porque ahora las pymes tienen una respuesta a lo que ellos necesitan que es solamente pagar por lo que consumen entonces ese es el tipo de ejemplos hay otros ejemplos en donde por ejemplo se trabajan soluciones específicas como por ejemplo asegurar la conectividad de la oficina o administración de servicios de colaboración o soluciones para trabajo remoto o soluciones de escritorio virtual o una suite de seguridad para el negocio cosas en donde hay una solución muy muy bien pensada para las necesidades de una pequeña o mediana empresa y ahí hay una aceptación muy grande y crece muchísimo la aceptación y la novena de las áreas es los proveedores de servicio necesitan adoptar estrategias de mercado enfocadas en venta consultiva y relevancia para los negocios y es un poco apoyando lo que decía hace un momento ¿cuáles son esas cosas en donde las pymes verdaderamente requieren una asesoría requieren educación y para nombrar algunas haciendo una una lista un una sí una lista de las más importantes yo mencionaría primero seguridad la seguridad es una de las principales preocupaciones de las pymes entonces los proveedores de servicio todos tenemos que pensar en que cuando vamos a tener una pymes tenemos que presentar seguridad como parte de la solución y no como algo que vamos a traerles después sino como parte de la solución la otra es cómo garantizar la disponibilidad en servicio las pymes obviamente leen y están muy bien informadas en este nuevo mundo de internet redes sociales etcétera las pymes están muy bien informadas de las fallas en el servicio inclusive de los proveedores más grandes que hay en la nube en el mundo y lo saben entonces hay mucha preocupación por migrar a la nube adoptar tecnologías en la nube y después tener alguna falla en el servicio el famoso service level agreement el famoso servicio que a veces se tiene que proveer en un centro de datos por ejemplo con 5 nueves o con 4 nueves cuál es ese SLA cuál es ese service level agreement que se le va a dar a la pyme para asegurarse que va a tener siempre servicio su servicio arriba para una pyme estar fuera de servicio una semana podría ser desastroso inclusive dependiendo del giro del negocio podría ser el fin de su negocio entonces por supuesto están muy interesados en tener una garantía de la disponibilidad del servicio cuando piensan en la nube otro punto importante es el tener ofertas del tamaño adecuado y empaquetadas les decía yo el ejemplo y tener atender específicamente a lo que necesitan por ejemplo si una pyme dice bueno cómo obtengo los datos los básicos en conectividad seguridad y comunicaciones para tener mi oficina operando entonces esa es una esa es una preocupación específica de la pyme y tiene que haber una solución para atender específicamente el SADI el precio que ya lo hemos tocado muy sensibles al precio las pymes buscan soluciones que les ayuden a reducir gastos sin embargo las pymes también están dispuestas a pagar más dinero si ven el valor si son capaces de entender cuál es el valor de negocio que yo les mencionaba hace unos minutos que no siempre es fácil entender para la pyme cuál va a ser el valor de negocio de adoptar tecnologías en la nube entonces en el momento que la pyme lo entiende está dispuesto inclusive a pagar un poco más de dinero siempre y cuando se solucione su problema y por último la educación que este es uno de los grandes retos que tenemos en la industria en donde estamos atendiendo a las pymes porque son muchas y hay que buscar maneras creativas de cómo educar cómo hacerles llegar información y que estén mejor informadas y que mejor orientadas de qué tecnologías deben de comprar y ese es un gran reto para la industria en una empresa grande pues se la atiende uno a uno hay un equipo de servicio específico atendiendo a la empresa pero cuando se habla de volumen cuando se habla de 4.4 millones de pymes cuando se habla de cientos de miles tenemos que buscar maneras creativas y ahí es donde evidentemente todos ustedes todas las ideas que puedan tener toda esa creatividad que hay en un evento como este pues es en donde salen esas ideas cómo tocar a todas esas empresas y cómo educar a esas empresas en términos de tecnología de información entonces cuáles serían los cuatro puntos que de alguna manera concluyen estas ideas y preparé unas ideas así cortas para que para que tengamos también la oportunidad de interactuar un poco y quisiera oírlos a ustedes también el que me den algunas ideas el que hagan sus preguntas etcétera pero antes de concluir déjenme les comparto estos cuatro puntos primero los servicios en la mube se están convirtiendo rápidamente en una importante solución para las necesidades de TI en las pymes que es lo que hemos mencionado la naturaleza dinámica de las pymes y los recursos limitados tanto de TI como económicos hacen que la tecnología en la nube sea una solución ideal para este segmento esto lo tenemos más que probado esto se sabe muy muy claramente yo diría que las pymes el que las pymes migren a tecnología en la nube ya no es un tema de si lo hago o no lo hago ya es un tema de cuándo lo hago de que lo voy a hacer lo sé sé que lo voy a hacer es nada más saber cuándo lo tengo que hacer y por eso es tan importante el que esté orientado las pymes están bien enteradas de los servicios de TI en la nube así como los servicios basados en un modelo de suscripción para los proveedores de servicio la confianza es crítica seguridad y garantía de disponibilidad son dos factores clave para la compra y las pymes tienen un profundo interés en soluciones relevantes para su negocio esa sería la manera en que de alguna manera se consolida esto entonces ¿qué quiere decir todo esto? quiere decir que hay una gran oportunidad que tenemos una gran cantidad de pymes esas pymes en México son la base de la economía tanto del lado del producto interno bruto la economía como de la creación de empleos este México este país está basado en esas pymes y creo que nosotros como miembros de la industria de tecnología todos ustedes que están plenamente involucrados en la industria de tecnología tenemos la obligación de ayudar a esas pymes de trabajar con el gobierno de trabajar con diferentes instituciones y ayudar a las pymes a adoptar esa tecnología con todos estos impedimentos que tienen y estas barreras que mencioné costo, complejidad falta de información la nube es una extraordinaria opción porque la nube no requiere que las pymes tengan su departamento de tecnología compren sus servidores mantengan sus servidores mantengan sus aplicaciones eso se lo dejan al proveedor el proveedor se encarga de todo y ellos simplemente accesan a un servicio de manera confiable con un precio razonable y obviamente con una garantía de servicio entonces evidentemente hay una invitación para todos ustedes a que tomemos esto como una oportunidad un área en donde toda la creatividad todas las ideas son bienvenidas y ayudar a estas pymes entonces déjenme hacer una pausa ahí me gustaría abrir para ver si tienen algún comentario alguna pregunta alguna inquietud y creo que vale la pena tener un poco de interacción algo de discusión creo que hay un micrófono ahí hay un micrófono ahí atrás si quieren por favor si bueno gracias por la conferencia yo tendría una pregunta en cuanto a la estadística que nos dio de Cisco si incluía también el mercado informal porque pues digamos hay muchas tiendas pequeñas y así que todavía no están bien involucradas en todo este negocio formal es correcto gracias por tu pregunta y no no lo incluye yo mencionaba que el estudio toma en cuenta solamente entidades que están registradas empresas registradas y de todas esas empresas registradas 4.4 millones el 99% se consideran pequeñas y medianas empresas pero solo registradas tienes toda la razón hay todo todo un mundo de empresas adicionales que no que son economía informal y que de alguna manera también requieren tecnología en muchos casos y también otra cosa es cierta de los 4.4 millones vamos a decir que la mitad tendrían acceso a algún tipo de conectividad ¿no? podrían estar registrados pero no hay ningún tipo de conectividad y por lo tanto muy difícil acceso a la tecnología probablemente también hay una buena cantidad de esas 4.4 millones que no están haciendo un negocio formal estarán registradas pero no están haciendo un negocio formal entonces ahí también pues evidentemente el número baja pero aún así es una cantidad enorme estamos hablando de millones ¿no? gracias por tu pregunta ¿alguna otra pregunta? ¿commentario? hacia adelante a ver hay una pregunta ahí es que creo que el micrófono tiene que estar cerca si no se pierde la señal hola ¿qué tal? buenas tardes mi nombre es Sebastián muy interesante la presentación yo más bien tengo como una duda tú mencionas mucho el tema de poderle proveer a una empresa a una pyme apoyo productividad mediante el tema de la nube digo creo que sabemos que usando productos en la nube servicios en la nube se requiere conectividad constante ¿no? todo el tiempo internet si yo utilizo gmail si uso google docs si uso salesforce cualquier sistema de este tipo necesito tener constante conectividad mis empleados este gerentes directores y todo este tema ¿cómo lidiar con ese tema aquí en México considerando que los servicios de internet aún pues no son de primer mundo ¿no? no sé Telmex Telcel espero que no me corran Movistar Movistar digo creo que finalmente Movistar si tiene un buen servicio en el caso de la competencia que tiene mayor parte del mercado lo dudaría un poco más pero ¿cómo lidiar con eso y cómo poderles ofrecer o venderles la idea a una PyME de uso de la nube aún con esos problemas hoy en día? si yo creo que es un excelente punto y tienes toda la razón para que la nube sea una realidad requiere de conectividad y requiere de conectividad constante yo creo que estamos en una situación en donde se ve una mejora muy importante en México la verdad es que si volteamos para atrás y vemos la situación hace 5 años ya no me quiero ir mucho más para atrás la situación era muy diferente México está mejorando mucho si lo comparamos con países como los Estados Unidos o como algunos países en Europa creo que todavía nos falta mucho pero creo que también hay que reconocer que hay una gran gran mejoría las redes 3G y 4G empiezan a tener cierta empezamos a ver cierta luz al final del túnel y creo que la verdad es que se empieza a hacer una realidad que haya conectividad en las cafeterías en los restaurantes en los hoteles en prácticamente todos lados ya uno llega y directamente está uno conectado en muchos casos inclusive de forma gratuita en muchos casos cuesta muy poco dinero etc entonces yo creo que nos estamos acercando de manera muy muy rápida y muy acelerada a tener condiciones propicias de primer mundo como dices en donde realmente la conectividad sea una realidad en donde estemos yo creo que debemos simplemente de voltear y no olvidarnos de que hace 5 años hace 3 años era una situación muy diferente y hemos avanzado muy muy rápido entonces yo diría que hay futuro tenemos que ser pacientes y seguir trabajando con las con las grandes empresas que se están haciendo cargo de eso adelante creo que tienes que ir para allá al micrófono por favor las personas que quieran hacer preguntas acérquense aquí a este lado por favor este buenas tardes buenas tardes mira este algo parecido con lo que preguntaba este compañero por aquí si pero por ejemplo hace hace unos meses bien internet que había publicado que Adobe por ejemplo Adobe Photoshop por ejemplo este va a dejar de lanzar producto instalable en la computadora para lanzarse a la nube exacto y este y llegando a pensar o sea viendo los comentarios que había puesto todo acerca de la problemática que que correría con todo esto este usted lo ve viable o sinceramente por una empresa sería conveniente inclinarse hacia otras opciones por ejemplo libres por decir claro yo creo que todas las tecnologías valen la pena evaluarlas tecnologías libres open source como mencionas tecnologías privadas yo creo que todas valen la pena evaluarlas y todas ofrecen diferentes valores pero haciendo énfasis en el punto que mencionas yo creo que una estrategia como la de Adobe de salir de las aplicaciones muy muy costosas que se tienen que instalar en la máquina y moverse a la solución que se llama Creative Cloud que es la la solución nueva de Adobe en donde todas las las soluciones están en la nube y es una suscripción es es inevitable que eso eso va a ser el futuro ¿no? yo personalmente por ejemplo soy un usuario de Photoshop utilizo Photoshop de manera muy seria y antes tenía que comprar mi paquete de Photoshop mi caja de Photoshop muy muy cara de 500 o 600 dólares y después instalarla en una máquina y si yo la quería instalar en otra máquina pues había que desinstalarla y volverla a instalar en la otra máquina y había que cuidar el disco y tener ahí la media etcétera ahora soy un suscriptor de Creative Cloud y ahora es muy muy fácil porque solamente con loguearme en una máquina o en otra puedo usar el Photoshop en una o en otra máquina y es una mensualidad de 19 dólares entonces es mucho más viable es mucho más conveniente porque se puede usar en varias máquinas solamente haciendo el logout o el login y con un precio muy razonable ¿y por qué menciono este ejemplo? no tiene ningún caso mencionar este ejemplo del Photoshop aquí pero lo menciono porque va acorde a lo que acabo de presentar que es esa facilidad y ese fácil acceso para las pequeñas y medianas empresas en lugar de tener que hacer instalaciones complejas tener servidores complejos mantenerlos tener las últimas versiones tener actualizadas las aplicaciones aquí no aquí se encarga el proveedor y es nada más un servicio que yo voy pagando razonable a un precio razonable y la PyME siempre tiene su servicio arriba entonces esa es la ventaja que ofrece la nube y que creo que es inevitable que todas las empresas algunas lo están haciendo ya otras lo van a hacer pronto y todas se van a migrar a la nube por eso digo que ya no es una pregunta de si me migro a la nube o no sino cuando lo hago y eso es todo ¿no? ¿te contesto la pregunta? bien gracias ¿alguna otra pregunta? ¿o comentario? ¿alguna otra pregunta? ahí tenemos un regalito para el que haga una pregunta ahí hay una pregunta ¿podrías pasar por favor? disculpen que tiene que caminar hasta allá pero es por cuestiones de recepción del micrófono hola buenas tardes mi nombre es Tomás Morales y preguntándote acerca de como tu colaborador en Microsoft ¿la tendencia de Office es ya pasarse directamente a la nube en 365 o cuáles serían ya los próximos devenires de las versiones de Office? si bueno perdón yo ya no trabajo en Microsoft creo que no sé si oíste esa parte yo estuve 17 años en Microsoft pero ya hace un poco más de 6 meses que dejé en la empresa no trabajo en Microsoft y no vengo aquí representando a Microsoft ni me gustaría dar ningún dato de Microsoft porque no no soy no soy una autoridad en eso entonces no no me gustaría contestarte eso porque no lo sé tengo alguna idea pero no no represento a la empresa mil disculpas pero ¿alguna otra? aquí hay una otra pregunta hola buenas tardes buenas tardes desde su punto de vista ¿cómo ve usted las nuevas tecnologías aplicaciones etcétera en la nube? si son prometedoras para las pymes desde su punto de vista ¿cómo lo ve? yo creo que sí yo creo que las empresas de la industria que han entendido al segmento de la pyme y la necesidad que tiene la pyme están creando aplicaciones increíblemente valiosas para las pymes no todas no todas las empresas han entendido al segmento de la pyme y es un poco lo que mencionaba en algunos de los puntos que les compartí uno tiene que entender ¿qué es lo que necesita la pyme? ¿cuál es la necesidad de la pyme? la pyme tiene necesidades muy diferentes a las grandes corporaciones entonces hay que entender el paquete de solución cuál es la aplicación que está buscando la pyme que va a atender una necesidad específica por eso mencionaba a ver la pyme necesita tener una oficina operando y tener a todo el mundo conectado y de esto de manera eficiente esa es una necesidad ¿qué aplicación hay? ¿qué solución hay? que me atienda solo eso que la pyme no tenga que comprar una gran suite o un gran paquete de una solución increíblemente cara en donde va a usar el 20% de esa solución entonces por eso cuando las empresas entienden qué es lo que necesita la pyme entonces creo que es exitoso la empresa que yo represento en la que yo trabajo Wingo Networks hacemos desde venta de dominios web hosting no estoy aquí para vender nada de eso pero nada más te pongo ejemplos de de esas cosas que la pyme está buscando ¿cómo me subo el internet? ¿cómo creo mi página de web? pues necesito un dominio necesito un lugar donde hostear ese dominio necesito una aplicación que me ayude a diseñar la página de internet ¿cómo le hago para diseñarla si no tengo un departamento de diseño digital? quiero hacerlo de una manera fácil entonces yo tengo que buscarle a esa pyme porque le ofrezco a sus servicios una solución que sea fácil de utilizar que sea barata que sea accesible que sea fácil de utilizar entonces por eso eso es lo importante pensar que las pymes son pequeñas estamos hablando de empresas de 5 empleados de 10 empleados de 20 empleados claro ya hay unas más grandes pero las pequeñas requieren de tecnología y el momento que se suben a la tecnología por eso decimos en la empresa donde yo trabajo que nuestra misión es transformar la manera en que las pequeñas y medianas empresas trabajan porque una vez que se suben a la tecnología transforman la manera en que trabajan y eso es en lo que hay que ayudarlas pero yo creo que sí yo creo que hay muchas empresas en México bueno internacionales y también en México que ofrecen soluciones muy muy buenas de muy buena calidad y muy bien dirigidas a la pequeña y la mediana empresa muchas gracias gracias ahí hay otra pregunta buenas tardes buenas tardes yo quisiera nos pusiera un ejemplo claro concreto de por ejemplo cómo solucionar un problema que tenga no sé una farmacia solucionado con la nube bueno bueno por ejemplo mira te voy a dar un ejemplo vamos a hablar de una farmacia que está en Guadalajara que abrió sus puertas en Guadalajara y tiene seis sucursales ok son seis tiendas seis farmacias venden medicinas en esas seis farmacias pero evidentemente no están en el mundo de la tecnología no se han subido al mundo de la tecnología y quieren empezar a vender más descubren que hay una necesidad muy importante en toda la población que es la entrega a domicilio ¿no? quieren entregar quieren la gente está pidiendo a gritos que haya alguien un teléfono al que pueda uno llamar o entrar a internet y hacer un pedido y que le entreguen su medicina a domicilio entonces ahí está una gran solución para esa farmacia podría ser ayudarle generando un dominio generando un hosteo para ese dominio el que crea su página de internet y el que ofrezca ahí la posibilidad de hacer una compra de medicinas que entre seleccione la medicina pague la medicina o sea que el sitio tendría que tener una posibilidad de hacer comercio electrónico o un carrito de compras como se le llama que la gente pueda ir seleccionando su medicina la compra y que automáticamente vaya a un repartidor y se la entregue a su casa esto transformaría la manera en que esa farmacia de 5 sucursales hace negocios y podría vender mucho más porque no solamente vendería las 5 farmacias sino vendería a toda la gente que acceda a su página de internet y que haga pedidos de medicinas a diferentes lugares de Guadalajara ¿si? te suena como una entonces el problema es que esa farmacia como accede a eso no sabe como hacerlo no sabe como conseguir un dominio no sabe no sabe como hacer el web hosting no sabe como diseñar la página no sabe como crear un carrito de compras comercio electrónico no tiene ni idea como hacerlo entonces ahí están todos ustedes esa es la gran oportunidad para todos ustedes el pensar en esos negocios en los que están pensando que van a emprender en esa tecnología en la que están pensando ustedes que son desarrolladores que están escribiendo software en pensar en esas cosas como resolverle esos problemas tanto a la farmacia como al usuario de esa farmacia a través de tecnología en la nube que es de tan fácil acceso ¿si? ¿es un buen ejemplo? si, un buen ejemplo gracias gracias ahí hay otra pregunta hola mi nombre es Evelyn he visto el problema acá en México de la conexión que ya se habló anteriormente y ustedes como empresa bueno esto es una pregunta ¿sería posible que al ofrecer el servicio ofrezcan también un canal de conexión independiente de la conexión que tengas? porque he visto en las pymes que tienen un mega dos megas uno está viendo youtube y ya el resto no puede trabajar es posible que ustedes como empresa pudieran hacer eso quizás con un cobro un poquito más alto pero este asegurar una cantidad de conexión un ancho de banda para la nube claro bueno sería algo ideal no lo hacemos en este momento nosotros no tenemos la capacidad de ofrecer conectividad de internet lo hacemos a través de los grandes carriers de México como Movistar o como Telmex o como los grandes Alestra o algunos otros y se hace a través de ellos entonces eso sería lo ideal el poder paquetizar todo el servicio incluyendo la conectividad y esa conectividad ofrecer una garantía nosotros no lo tenemos pero ahí está una idea una idea de poder generar servicios que no solamente sea la aplicación la solución como tal sino además la conectividad y que todo venga paquetizado y existen existen algunas empresas que ofrecen ese tipo de soluciones que incluyen que paquetizan toda la solución hacia eso debemos detener a resolverle todo el problema a la pyme que la pyme llegue y que en una suscripción o en una mensualidad pueda obtener todo lo que necesita en un mismo paquete entonces ahí hay una idea gracias ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? ¿commentario? ¿commentario? nada por aquí bueno pues creo que no hay nada les agradezco muchísimo su presencia espero que algunas de estas ideas les hayan sido interesantes les sean útiles y bueno pues mucha suerte en el resto del evento muchas gracias por la invitación por haberme permitido hablar con ustedes y bueno buena suerte gracias gracias